Música 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 Amigos de Youtube, los conmigo para el canal y sean amigos de la otra la review de Minotauros de un al 100 mas combate primero que nada amigos, quiero decir gracias agradecerlos porque son mas de 100 suscriptores en el canal solamente gracias y seguir subiendo videos bueno espero que lo apoyen degan las suscribanse y esto va a ser como el video del barbat creo en los comentarios lo voy a hacer saludar el próximo video, asi que nada amigos, ahora seria con la radio de Minotauro de 1 al 100, ando primero, vamos a adelantarlo, casi me olvido, esperen, ando por 2 gemas, esto por 4 gemas, por favor, los 3 espacios, ah esta, como siempre con un espacio de roto, ya bueno, hasta de 40 gemas, ya me quedare sin gemas, ya estoy en, en este regalito, pero bueno, a veces me bajo la radio de Minotauro de 1 al 100, mas combate. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.